Hola amigos, aquí les comparto un video más de las costumbres y tradiciones de los pueblos de Oaxaca. Estamos en San Antonino Castillo Velasco, en este pueblo las bodas duran tres días, sábado es la despedida de la novia, el día domingo es el fandango y el día lunes es el tradicional dote, donde familiares del novio van a casa de la novia a traer los regalos que padrinos y familiares le obsequiaron a la novia. Compartamos este video y apoyémoslo con un like para llegar a un público más amplio y así dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones de los pueblos de Oaxaca. Rodolfo y Estela, es así como ustedes vieron que se bendicieron estos regalos, este recurso económico, el automóvil y todos los demás que se encuentran presentes. Es la forma para que ustedes agradezcan a cada una de las personas que estuvieron con ustedes, con ese obsequio, con este regalito, grande o chico que sea, pero ellos lo hicieron con todo cariño. Además de eso, pues todo lo que vimos ahorita los padrinos de la nación, contabilizaron, pues ya es cosa de cuidar, porque ya los pusieron a medio camino de la nueva vida y ustedes empezaron el día de ayer. Esperamos que todos se cuiden, nada que vaya para acá y vaya por allá. Y otra cosa, que nadie diga que esto es mío, esto es tuyo. No, porque para eso se unieron, para eso se casaron. Todo lo que está presente es de ustedes dos. No hay distinción entre ustedes, porque son esposos, son los que se bendicieron, se consagraron el día de ayer y la pureza del matrimonio de ustedes es grande, es sublime, es hermoso. Y lo más hermoso es tener una mujer en un hogar y el celo que nunca lo consientan en el matrimonio de ustedes. Para eso se les dio la Sagrada Escritura. Busquen ahí la lectura de lo que nos dice San Pablo, del celo. El celo es el peor enemigo en un matrimonio, porque el celo trae la discordia, el celo trae la amistad, el celo trae disgusto y el celo llega hasta romper el lazo del matrimonio. Del celo trae la amistad. El celo trae la adendo. Del celo trae la musica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!